Este es el lujoso avión presidencial de México que fue utilizado por el exmandatario Enrique Peña Nieto y que su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, quiere vender por 130 millones de dólares. El Boeing 787 regresó la semana anterior a México después de estar 19 meses en Estados Unidos sin un comprador a la vista. El avión de doble pasillo, cuyo lujo ha sido ampliamente criticado por López Obrador, mide 60 metros de longitud y tiene en el mercado una capacidad para unas 300 personas. La cabina de pasajeros está dividida en tres áreas, la primera para el personal de presidencia y el equipo del Estado Mayor Presidencial, un grupo de élite encargado de la seguridad del jefe de Estado que fue suprimido por el actual mandatario. La siguiente área, conocida como la zona VIP, contiene seis mesas, 24 sillas negras de piel reclinables y varias pantallas. Adjunto, se encuentra una oficina privada con una cinta para correr incluida, así como la elegante recámara presidencial con una cama king size y un completo baño. Finalmente, hay un área con capacidad para 42 personas que estaba destinada a la prensa que acompañaba al presidente en sus viajes. El avión que fue adquirido en el gobierno del presidente Felipe Calderón por un precio de 218,7 millones de dólares, pero llegó al país cuando Peña Nieto gobernaba, realizó 122 giras nacionales y 36 internacionales a países como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Indonesia y Australia. El Dreamliner no ha sido usado ni una sola vez por el presidente López Obrador, quien planteó entre sus promesas de campaña la puesta en venta de la aeronave. Y aunque no ha sido fácil, el gobierno afirma que existen dos ofertas sobre la mesa, una de las cuales ya depositó un avance de un millón de dólares.